Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, además, nos tenemos que preguntar a estas alturas, ya después de unas cuantas horas de elegido, Gustavo Petro, presidente de la República, ¿qué ha dicho sobre el tema capital del país? ¿Sobre su problema más serio y más complejo? ¿Sobre su situación más difícil? Me estoy refiriendo al narcotráfico. ¿Qué ha dicho sobre el narcotráfico Gustavo Petro? Ah, bueno, dígalo. A ver, queridos oyentes, busquen alguna palabra de Gustavo Petro sobre el narcotráfico, algo que represente una condena a esa práctica atroz que nos tiene como nos tiene, que ha enriquecido fabulosamente un pequeño grupo de delincuentes para empobrecer al país en su conjunto. Gustavo Petro y el narcotráfico. ¿Dónde está la posición de Petro? ¿Dónde está? Ni una sola palabra, ni una sola palabra. Lo que ha dicho entre ese discurso interminable de 45 minutos y lo que ha dejado de ver en sus redes sociales es que no va a haber la más mínima posibilidad de que se fumigue la coca en Colombia. Es la primera cosa que ha dicho. No va a haber fumigación de la coca en Colombia. Así que olvidémonos de la palabra glifosato y olvidémonos de la dispersión aérea. Lo segundo, que hay que buscar el enfoque para poder luchar y ayudarle a esas familias campesinas que cultivan la coca. Y es que Colombia no puede olvidar, doctor Fernando, que en esa comisión primera, a la que hace parte el senador Gustavo Petro y presidente de Colombia electo, se tramitaba por parte de ellos un proyecto de ley para legalizar la coca en Colombia. ¿Será que vamos para allá entonces? Evidentemente. Yo no tengo la menor duda de que eso es lo que va a pasar. Vamos para allá. Y por eso no se toca a los cocaleros. Y por eso el ELN está celebrando la elección de Gustavo Petro. Y por eso ganó en departamentos tan complejos y llenos de coca como el Putumayo, como Nariño, como Cauca, como Valle del Cauca, como Chocó, donde hay coca por cantidades impresionantes. Esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque ese no es un tema menor. Ese es un tema fundamental que ha sido pretermitido por nuestros colegas periodistas. ¿Cuál es la posición de Petro frente al narcotráfico? Y dijo en su discurso, yo tengo que confesarle que no fui capaz de oírlo. Pero oí algunas palabras y dije, no soy capaz de más. Estas imposturas me duelen, estas payasadas son superiores a mí. Pero lo cierto es que no dijo sobre el narcotráfico nada distinto que no iba a fumigar. Y entonces si no va a fumigar, va a mantener las plantaciones de coca y las va a ver superadas en extensión y en capacidad productiva todos los días. Porque si no va a fumigar, entonces qué va a hacer. Mire, doctor Fernando, así será. Y otra cosa que llama la atención y que refuerza, como en la hora de la verdad, es que no va a haber lucha contra el narcotráfico como la pensamos nosotros. Principalmente atacando la cadena de producción del narcotráfico y atacando los cultivos de coca que hay por cantidades astronómicas en Colombia. Seguramente estaremos ya pasando los 250 mil hectáreas de coca en Colombia. Hubo una llamada que él fue el que la dio a conocer, supuestamente, y digo supuestamente porque dice tantas cosas que no sé qué creer, entre el secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y Gustavo Petro. Según lo que dijo Petro en sus redes sociales, hablaron sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en el continente. Yo no puedo creer que el tema con el secretario de Estado de los Estados Unidos se circunscriba a dos asuntos, como es el acuerdo con las FARC y el cambio climático. El cambio climático en el que Colombia no representa nada. Entonces, ¿de qué habló con Anthony Blinken? ¿No hablaron del tema del narcotráfico? ¿Los Estados Unidos dejó esa preocupación? ¿Ya no le importa? También es posible que los Estados Unidos digan no me importa que me inunden de cocaína, no me importa. Entonces, pues dígalo, se legaliza y se le mandan las cantidades de cocaína que quiera darle a su población. Eso no lo creemos. Eso no es posible. Para los Estados Unidos la cocaína es un problema de salud pública de marca mayor. Las cifras de los desgraciados que mueren víctimas de la cocaína aumentan exponencialmente en ese país y los Estados Unidos no van a tolerar una producción de coca indiscriminada. Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿no va a haber fumigación aérea con glifosato? Lo dijo Gustavo Petro. Lo dijo, sí, eso lo dijo. Muy bien. ¿Quiere decir que no va a combatir la cocaína? ¿O dijo de qué manera la va a combatir? No. Él ha dicho que la forma en como se está luchando con las drogas no es la forma eficiente. Pero tampoco ha dicho cuál es la manera. Y esto me parece escucharlo en los discursos de Rebarreras, escucharlo en los discursos de Juan Manuel Santos, donde han dicho que la forma de luchar contra las drogas no es esa. Y la forma, según ellos, es acabando el negocio con la legalización. Es lo que siempre he escuchado de parte de ese sector. Ellos dicen que una vez se legaliza la coca, entonces se cae el precio y el narcotráfico desaparece. Es el cálculo, yo no sé si es el que está haciendo ahorita mismo, pero es lo que ha dicho. Ahora, mire usted la preocupación de Gustavo Petro. Él ha dicho que le va a proponer a los Estados Unidos y a todos los gobiernos de América que se sienten para dialogar y sentar los pasos a la transición energética, los pasos de la construcción de una economía descarbonizada para la construcción de una economía de la vida en toda América. Según Petro, Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero en América y que Colombia es el patio y donde se resguarda, donde cae en la esponja que son la Amazonía, todos los efectos de la contaminación emitida por el país del norte. Entonces va a sentarse con ellos y a dialogar a ver cómo se van a comprometer. Pero el tema del narcotráfico no es, doctor Fernando, por ninguna parte. Esas más de 99.000 familias que se dedican a la siembra de coca pueden estar tranquilas porque no los van a combatir. Bueno, yo no creo que estén tranquilas. La vida en los sitios donde se produce la cocaína es un verdadero infierno. No se puede pensar libremente, no se puede actuar con libertad. Es gente que está dependiendo de quienes con un fusil en la mano manejan tranquilamente el negocio de la coca. Entonces, el secretario de Estado, ¿qué le diría a Gustavo Petro sobre ese particular? Porque hablar con Colombia sobre el tema del cambio climático, ¿eso tiene sentido? ¿eso tiene razón de ser? El cambio climático. Colombia quejándose del cambio climático por las emisiones de CO2 de los Estados Unidos que han rebajado grandemente. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Y cuál es la posición? ¿Ha vuelto a decir alguna cosa en frente de la exploración y la explotación de petróleo? Contra el carbón sí se ha venido la enzalad en ristre, ¿no? Contra el carbón y sí. No, no he vuelto a decir nada sobre el tema de exploración y explotación de petróleo, doctor Fernando. Ha guardado silencio respecto de eso. Pero sí sobre el carbón. Y los departamentos carboneros de Colombia, especialmente el Cesar y la Guajira, votaron por él. Lo que uno no entiende. ¿De qué va a vivir esa gente? Es muy fácil decirse. El país no entiende. Cuando él dice que va a acabar con la exploración y explotación de petróleo, pues evidentemente, sobre todo por el tema de exploración, evidentemente lo que viene es un encarecimiento en los combustibles y pues no sé si lo vamos a soportar, ¿no? Si vamos a pagar un galón de gasolina de 25 mil pesos y entonces nos habremos dado cuenta del error enorme que se pudo haber cometido en las elecciones. Y no solamente eso. Porque eso afecta al más pobre y al más rico. Si se quiere hablar de pobreza y de pobres y ricos, ¿no? El galón de gasolina caro afecta a todos. Y no solamente eso. Vamos a dejar el principal rubro de exportación que tiene Colombia. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar los dólares que necesitamos para comer? Porque Colombia tiene que importar cosas. Y tiene que importar muchas cosas. Y tiene que pagar una deuda externa que es muy grande. Y tiene que tener acceso a los mercados de capitales del mundo. Y entonces, ¿eso de dónde? Si no tenemos las exportaciones del petróleo y sus derivados, que son las exportaciones fundamentales del país. Entonces, a ver, ¿eso cómo va a ser? De manera que ya tiene usted dos temas sobre los que no hay claridad ninguna. El tema del narcotráfico, que es un tema fundamental. Aunque ya dijo que no iba a fumigar. Eso lo dijo. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a mantener y vamos a multiplicar los sembrados de coca? Ah, no, es que la cosa tiene que hacerse, como diría también Juan Manuel Santos, ¿no? Tiene que hacerse a través de la legalización de la coca. Es decir, que cada uno produzca lo que le dé la gana. Los expertos dicen otra cosa contraria. Y es que el consumo de cocaína no es como el consumo de licor. Que uno lo utiliza o lo deja cuando le parezca. El que se aferra a la cocaína quedó perdido. Perdido para siempre. Y ese es el temor que la gente tiene del narcotráfico en el mundo. Entonces, pero bueno, esa es una propuesta. Legalicemos la cocaína y legalicemosla en todas partes y legalicemos la producción y la venta en los Estados Unidos. Y entonces cada uno compra la coca que quiera comprar y la coca empieza a valer menos y el negocio se daña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El negocio se daña. Lo que dicen los expertos es exactamente todo lo contrario. ¿En qué consistió esa conversación con el secretario de Estado de los Estados Unidos? Fuera de las frases de rigor en estos casos. Felicitaciones. Esperamos cooperar con usted. Colombia es el principal socio de los Estados Unidos en muchas batallas. Los Estados Unidos respetan las decisiones que tomó el pueblo colombiano. Frases de cajón. Fuera de eso, ¿qué hubo? No nos cuenta él cuál fue la respuesta que le daba a cada uno de sus planteamientos Anthony Blinken en esa conversación que se dice o que él mismo denunció había tenido con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y vea usted, doctor Fernando, sobre el tema de drogas. El ELN habla. El ELN sacó un comunicado de prensa donde celebró la llegada a la presidencia de Gustavo Petro escribiendo lo siguiente. Ayer Gustavo Petro fue electo presidente. Este gobierno debe encarar los cambios para una Colombia en paz. Entre los más urgentes están la inclusión política y económica. Una economía soberana sin depredación y una nueva doctrina de seguridad y derechos humanos. Aquí tocó tres temas, ¿no? Inclusión política significa que van a tener crueles, obviamente. Económica, que los van a mantener, como ha pasado con el acuerdo de las FARC. Economía soberana sin depredación. Eso significa acabar con la exploración y explotación. Y una doctrina en seguridad y derechos humanos, esto es reformar el ejército y la policía. Lo está diciendo el ELN. Y lo dice muy rápido, en mi interpretación, en menos de dos líneas. Pero además, sobre el tema de drogas escriben estos sujetos. Sustituir los cultivos de uso ilícito en Colombia es solo una parte necesaria para poner fin al narcotráfico, pues sus ganancias provienen principalmente de la comercialización internacional, el lavado de narcodinero, el negocio de los insumos y de los laboratorios de procesamiento. La fracasada guerra contra las drogas, después de 50 años de desastres, exige una política alternativa, consensuada, con los países consumidores. Colombia, como un país afectado por esta guerra, reclama un cambio radical de estrategia antidrogas. Ya sabe usted entonces quiénes le van a hacer la agenda antidrogas al señor Petro. ¿Cómo le parece, pues? La agenda antidrogas que parte de no fumigar. Bueno, esa fue una tarea que dejó pendiente el presidente Duque, ¿no? El presidente Duque no fue capaz de fumigar. Y arrancamos de la estrambótica cifra de 250 mil hectáreas sembradas de coca. Y eso significa mucho más de mil toneladas anuales de producción de clorhidrato de cocaína. Y eso significa la riqueza inaudita de los narcotraficantes a los que no se va a combatir. ¿No? Es lo que tenemos que entender. Porque, pues, si es un negocio que queremos regularizar y que queremos proteger, pues, no sería concebible que se los combatiera. Y se los está combatiendo de mala manera. El presidente Duque dejó esa tarea pendiente. No fue capaz de fumigar. Le dio miedo de la Corte Constitucional. Le dio miedo de las consecuencias que eso tendría. Y nos dejó sin fumigación aérea. Y nos dejó con una cantidad de coca absolutamente inaudita. Inaudita. El principal problema del país es la cocaína de mar. Que no se le olvide a nadie. Que lo tengan presente. La cocaína. La cocaína que compite con los negocios lícitos. La cocaína que es la fuente de todas las violencias. La cocaína que es el inicio de los enriquecimientos fabulosos de ciertos sectores de la sociedad colombiana, para decirlo de alguna manera. El ELN, pues, celebra la llegada de Petro. Y advierte qué temas quiere tratar con él. Eso está claro. Eso está claro. Bueno, y que FECODE quiere ahora sí trabajar. Pues, hombre, doctor Fernando. FECODE y las centrales obreras, los sindicalistas, ahora sí no pueden ir a paro. Algo bueno hay que tener en medio de todo esto. Dígame cuál va a ser la razón de salir a marchar en contra del presidente que acaban de hacer elegir. Ninguna. Entonces, ahora sí, por fin. Los más de 7.800.000 ciudadanos, jóvenes y niños que tienen derecho a una educación van a tener clases continuas normales en un año donde lo que merecen es recibir clase en sus aulas. Porque pues ya no habrá razones para que salgan a protestar. Eso es lo que usted piensa. Yo no creo. Siempre encontrarán motivos para salir a protestar. Porque recibir salarios sin trabajar es muy atractivo. Y ellos quieren mantener levantada su bandera. Y entonces a Petro no se le va a permitir que dé un paso atrás. Eso de que le gusta el capitalismo, eso no debió gustar mucho en FECODE, ¿verdad? No, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, bueno. Bueno, tenemos la noticia de que Rodolfo Hernández se quiere quedar en Bucaramanga, que no quiere venir al Congreso de la República. ¿Eso será verdad? Yo no creo. No, doctor Fernando. Lo que le he visto y lo dijo Ángel Becasino, que ahora parece el, no sé, como el portavoz del señor Rodolfo Hernández, es que asumirá la curula en el Senado. Pero aquí no, nada funciona al derecho, doctor Fernando. Cuando uno lee a Rodolfo Hernández, reconoce primero la victoria de Gustavo Petro, sin preguntarse qué pasó en tantos lugares del país donde hay tantas dudas sobre cómo fue la votación. Primero eso. Lo reconoce de inmediato, sin voltear a mirar a ninguna parte. Pero segundo, se sube en el gobierno de Petro y le dice que van a ayudar a construir juntos entonces el país. Entonces, ¿no era acaso la persona que pierde las elecciones a la presidencia, el opositor natural de quien las gana? No, en este caso no. En este caso terminó siendo lo mismo. No, de verdad, qué desastre. Por fortuna han aparecido dos voces muy claras. La primera es la de la senadora María Fernanda Cabal y la segunda es Miguel Unive. Los dos, las votaciones más altas del país en el partido Centro Democrático. Perdóneme la de Andrés Guerra. ¿Se le olvidó a usted las declaraciones que nos dio? Más claro, imposible. Con más fortaleza y con más decisión, imposible. Andrés Guerra, el senador electo por Antioquia. De manera pues que a todo señor, todo honor. Muchos silencios, muchos silencios. Entre ellos el silencio del presidente Uribe, que a duras penas dijo alguna cosita. Se quedó callado. Él está esperando el juzgamiento que se haga ahora pues en condiciones supremamente complejas. Porque vamos a ver qué es lo que ocurre con el juicio infame que se adelanta contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿No es cierto? Y que se seguirá adelantando porque no veo que algo cambie. Y vienen cosas complicadas, diríamos, doctor Fernando. Complicadas. Entonces, desde la bancada de Gustavo Petro, donde han sacado todos fotografías diciendo por fin somos gobiernos, ahora sí van a ver ustedes qué es un gobierno. Ese tipo de cosas, todos parecen niños chiquitos celebrando el asunto de haber llegado a la, a haberle agrado a la presidencia. Ahora nos encontramos con varios fenómenos. El primero, antes de ayer y ayer, estuvieron reunidos los del Pacto Histórico analizando cómo se van a distribuir en el Congreso de la República. Lo primero, se dice que el presidente del Congreso será el senador Roy Barreras, quien, recordemos, aparece en los Petrovideos y fue esencial en medio de esa campaña que se hizo desde el Pacto Histórico con todo lo que conocimos, doctor Fernando, los señalamientos, y no solamente eso, sino la forma en cómo trataban a sus detractores, a sus competidores en esta campaña política. Entonces, ya se están repartiendo los lugares en el Congreso. Pero lo siguiente, y esto llama la atención, ya nos empiezan a anunciar las primeras reformas constitucionales. Ha escrito uno de los senadores de ese Pacto Histórico que ya están listos para el 20 de julio presentar un proyecto de reforma al Congreso con el fin de convertirlo en una institución transparente y no corrupta al servicio de la ciudadanía y eficiente en su labor legislativa. ¿De qué se trata? No lo sabemos, pero ya empiezan las reformas constitucionales. Yo entiendo distinto, Demar. Algo en la ruta que usted está trazando, pero mucho más. Lo que están planteando es una constituyente nueva. Eso es lo que le he oído decir a Petro. Es una constituyente. Vamos a cambiar totalmente la constitución política de Colombia. ¿Hacia dónde? ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Ah, eso sí nos lo han dicho. Eso sí nos lo han dicho. Y probablemente no lo supieran los parlamentarios que hicieron causa común con Gustavo Petro para llevarlo a la presidencia de la República. Que ese es un dato que necesitamos conocer, no para tomar retaliaciones, sino para saber quién es quién y dónde está cada uno. Si el señor Barreto del Tolima es petrista, pues muy bien, es petrista. Entonces uno lo sabe. Un conservador petrista. Eso pues es la mezcla más extraña que puede haber. Y los parlamentarios de la Costa Atlántica. ¿Quiénes fueron los que acompañaron a Gustavo Petro con sus maquinarias? ¿Detrás de cuáles promesas? ¿Detrás de cuáles acuerdos? Pero que se sepa, la política tiene que ser transparente o no. Pues es bueno que se quiten el velo, que aparezcan y digan somos parte de este proyecto. Haciendo cuentas alegres, y estas son cuentas alegres, así que tienen derecho a darme palo por lo que voy a decir. Haciendo cuentas alegres de la gente que se quita la máscara y dice, mire, soy yo, con cara y con nombre y con postura clara. En el Senado hay 108 escaños. De esos 108 escaños, 41. Sin duda alguna, van con Gustavo Petro. 41. ¿Qué son? Los 5 de Farc comunes, los 13 del partido. Es decir, digamos, los 5 escaños que le regaló Juan Manuel Santos con una reforma constitucional inaudita. Escaños en el Parlamento sin votación. Eso, ese sí es el gran descubrimiento de la democracia contemporánea. Y el ELN va a querer siquiera otros 5 escaños, ¿o no? Pero claro. Pero claro. Claro, así va a ser. No tengo la menor duda y lo proponen en ese comunicado, en ese pampleto que le leí hace un rato. 5 de Farc comunes verdes, 13 del partido verde, el que apoyaba a Sergio Fajardo, 20 de las currules del pacto histórico. Que a propósito, hago un paréntesis, doctor Fernando, 21 de junio del 2022. Y este señor registrador aún no le entrega a Colombia la certeza de cuántos senadores fueron elegidos en las elecciones del 13 de marzo. El registrador es el registrador. ¿Y qué participación tuvo en las elecciones del domingo? Pues, ¿quién lo sabrá? ¿Y cuándo lo sabremos? Lo cierto es que todavía no sabemos cómo está compuesto el Congreso. Y el Congreso fue elegido el 13 de marzo, es la fecha, ¿no? 13 de marzo, claro, claro. Y bueno, y es que tenía que haberse sabido ya, pero bueno, estamos en esta registraduría bastante particular. Farc comunes 5, partido verde 13, pacto histórico 20, 20 de acuerdo con las últimas cifras de los votos que sacaron. Entre los indígenas y otros movimientos independientes, pequeñitos, por allí, puede aparecer otros tres. Esto les da a ellos 41 sobre 108 escaños. Claro, hay que ver cuántos del Partido Liberal, cuántos del Partido de la U, cuántos del Partido Conservador, cuántos inclusive hasta el Centro Democrático, no me haría raro, aparezcan entonces diciendo que es muy bonito el gobierno de Gustavo Petro y lo van a apoyar. Y que hay que dejarlo gobernar y que es la democracia colombiana y que es la voz del pueblo y entonces se echan su discurso en esa materia. y salen a votar con Gustavo Petro. Por eso yo le pregunté a usted si sabían cuántos parlamentarios se había ganado Petro el día domingo. ¿No? pero ya lo que tenemos que preguntar es cuántos parlamentarios lo acompañaron el día domingo. Tenemos que hacer un análisis, a mí me interesa mucho el análisis de Barranquilla porque en Barranquilla claro que en Cartagena también el senador de Bolívar Carlos Fernando Carlos Fernando Carlos Fernando el senador de Bolívar Fernando Nicolás nos dijo nos dijo que la votación había sido muy pobre en Cartagena y terminó subiendo y en Barranquilla había sido muy pobre por un aguacero fenomenal que cayó durante todo el día y sin embargo fue una votación superior a la que se hizo cuando había colas de gente alrededor de las urnas y entonces uno dice esto como es pero bueno pero bueno ya y aquí pareciera que todo el mundo simplemente dijo bueno ya estas fueron las elecciones celebremos y por qué no por qué no yo la verdad es que no entiendo por qué de la campaña de Rodolfo Fernández no están exigiendo el resultado oficial que no es el del preconteo sino el del escrutinio para revisar qué pasó la verdad no me cabe en la cabeza a veces sabe una cosa doctor Fernando y corro por cuenta el riesgo de esta afirmación siento que el senador el señor Rodolfo Fernández estaba jugando con el asunto él no quería no pensó que iba a llegar siquiera a primera vuelta no pensó que pasaría segunda vuelta y mucho menos imagino que iba a ser senador de la república porque pues de otra manera se hubiera preparado para todos los escenarios y lo que vemos es que solamente aparentemente estaba preparado para uno haber llegado a la presidencia pero los demás escenarios no y hoy sus electores que son los que están preocupados por los resultados en Colombia simplemente están viendo esos 10 millones 580 mil 412 votos como él decidió entregar las banderas y decir ok vamos a gobernar aquí con el senador Petro el doctor Petro el presidente y ya y no hay oposición bueno no sé seguro no estaba preparado no estaba preparado en la oposición se declaró la senadora Cabal se declaró Andrés Guerra con toda claridad se declaró a mí me pareció que Andrés Forero también estaba claramente en la oposición quien más se ha declarado opositor a ver no 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 son Miguel Uribe son Andrés Guerra Miguel Uribe son ellos son ellos son ellos y claro he visto por ahí alguno que otro representante de la cámara pero también he visto a otros representantes a la cámara del centro democrático felicitando la elección no pues de pronto es que uno es muy muy coherente en su forma de ver las cosas y uno no lo haría pero bueno bueno pero a mí me inquieta mucho saber qué va a hacer Rodolfo Hernández por ahí algunos dicen que se quiere quedar encerrado en Bucaramanga y que no quiere venir al Congreso eso dicen algunos eso dicen algunos pues leo algunos trinos de las últimas horas de don Rodolfo Hernández dice lo siguiente colombianos quiero expresarles mi agradecimiento por el apoyo que me han dado no solamente votando por mi propuesta de gobierno en un número que representa a la mitad del país que acude a las urnas por todo esto quiero manifestarles este profundo agradecimiento y decirles que siempre tendrán en mí a alguien que no se callará ante la corrupción y los abusos de la politiquería si estos siguen presentes en Colombia muchas gracias colombianos si estos siguen presentes en Colombia a ver si de pronto es que me faltó alguna cosa de lo que haya dicho acá hay otros temas acá hay otros temas quiero sé que cada uno de ustedes esperaba lograr el sueño que fue creciendo en Colombia de que yo pudiera alcanzar la presidencia con los principios de no robar no mentir no traicionar y que deseaban desde lo profundo de sus corazones que estos principios comenzaran a regir la vida del país para que se hiciera realidad el cambio y por tanto hemos estado esperando no dicen es lo único que le agrego lo que acabo de decir es lo que le agrego a lo que ya le había leído no hay más no hay nada respecto de la postura que va a tomar no hay nada sobre si va a venir a Bogotá al Senado no hay nada bueno él tiene 10 y medio millones de electores a los que les tiene que responder él no se puede esconder ahora él no se puede salir de la vida de la vida política como le diría a su mamá en un reportaje maravilloso mi hijo yo le dije que no se metiera pero ya que se metió que le vaya bien entonces que le vaya bien y que le vaya bien dirigiendo la oposición en el parlamento es que usted es el opositor por definición por antonomasia o usted estaba proponiendo lo mismo que Gustavo Petro daba lo mismo elegirlo usted que elegir a Gustavo Petro claro que no claro que no usted es la oposición venga a ejercerla en el parlamento ese no es su mundo ese no es el mundo que a usted le gusta pero se metió se metió y de ahí no se puede salir no es cierto pero pues como 10 millones de votos doctor Fernando 10 millones de votos que creyeron en su proyecto y pues lo que 10 y medio 10 y medio 10 millones 580 mil 412 votos si señor lo que menos puede hacer es aparecerse por lo menos y tener claridad con el país pero por ahora no la tiene y la demandamos que sea claro desde Venezuela doctor Fernando saludan y felicitan a Gustavo Petro y esos que salían en videos criticando a Gustavo Petro y dando show de que habían peleado y que entonces el que venía a pedir plata y no sé qué cosa ya no son los enemigos son los mejores amigos inclusive anda el rumor de que probablemente Diosdado Cabello aterriza en Colombia para el 7 de agosto recibir acompañar a Gustavo Petro recibir la banda presidencial Ave María por Dios lo que va a ser esa posesión y lo que van a ser esos discursos quien sabe pues donde lo hagan si lo hacen tradicionalmente en algún lugar de la casa de Nariño en la plaza de Bolívar donde se posesionó para daño para mal de nuestros pecados el presidente Duque allá se posesionó allá estuvo allá estuvo en medio de un ventarrón ¿se acuerda usted el ventarrón que hubo ese 7 de agosto? claro anticipándose a los acontecimientos que vendrían entonces y se preguntan por las redes sociales los ciudadanos de quién es culpa esto que ha pasado han aparecido mensajes de los áulicos los apoyos de señor Iván Duque a decir que simplemente lo de Iván Duque no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar que al presidente Iván Duque hay que agradecerle todo lo bueno que hizo por Colombia y que han sido muy desagradecidos ingratos con él pero ahora la pregunta que nos hacemos muchos es bueno ¿de qué sirve tanto logro histórico que dicen ellos si el país termina en manos de los comunistas? pues no sé no lo veo si no hay ahí un voto castigo un voto castigo contra el gobierno que es el gobierno que es derrotado tiene que admitir su derrota si señor admito mi derrota y me va a reemplazar una persona que no coincide conmigo que no comparte conmigo las visiones fundamentales del país pero esto es una democracia y yo le entrego el poder ah pero no pero no parecería pues que que todo fue lo mismo ¿no? pues sí eso es lo que pareciera doctor Fernando y ya se habla del posible gabinete de Gustavo Petro veamos algunos de los nombres de lo que se está diciendo respecto de los que vendrían a trabajar con Petro en ese en ese gobierno que está planteando muy bien Alfonso Prada quien fuera el secretario de Palacio de Juan Manuel Santos ministro del interior presentan a Carolina Soto o a Alejandro Gaviria como el ministro de Hacienda a Guillermo Rivera quien fuera ministro del interior de Juan Manuel Santos bueno ah bueno me lo salté Alejandro Gaviria quien fuera el ministro de salud de Juan Manuel Santos ministro de Hacienda Guillermo Rivera quien fuera ministro del interior de Juan Manuel Santos comisionado de paz Luis Guillermo Murillo quien fuera ministro de ambiente de Juan Manuel Santos embajador en Estados Unidos están planteando en el puesto de ministro del trabajo Alexander López del polo democrático quien ha sido senador en la comisión primera como ministro del trabajo Juan Fernando Cristo quien fuera ministro del interior de Juan Manuel Santos pudiera ser el canciller de Colombia y no se le olvide no se le olvide está por lo menos hasta el otro día estaba prohibido en la constitución nacional llevar al gabinete a personas que estuvieran en el congreso eso estaba prohibido de mar yo no sé que hayan cambiado la constitución como la cambian todos los días pero eso está prohibido si la inhabilidad está si Alexander López no podría ser ministro del trabajo no puede tiene toda la razón y en el caso del señor Benedetti sí porque ya hace más de un año ah no tampoco no 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 perdóneme él renunció al partido no renunció lo expulsaron pero él sigue siendo senador no tampoco puede ocupar ningún lugar Armando Benedetti como algunos están proponiéndolo Roy Barrera sí Roy Barrera no está en el congreso también no 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 hace parte de la comisión primera del congreso igual que Benedetti ah bueno tampoco puede ocupar cargos en el ejecutivo tampoco puede ser ministro búsqueme la la norma constitucional y la leemos para que la gente tenga claridad el gabinete no puede desintegrarse para formar parte del perdón el gobierno el congreso no puede desarticularse para formar parte del gobierno porque antes era así era una una práctica muy establecida alguien está molestando mucho lo nombro ministro entonces venga para acá y se hacía el tránsito puerta giratoria pero eso quedó prohibido en la constitución nacional la puerta giratoria quedó prohibida ya le busco la norma específica pero claro lo recuerdo perfectamente ya se lo denme un espacio seguramente en los comentarios ahora después de las 8 le pueda tener el dato muy bien entonces ya tenemos queridos amigos ahora ahora viene la parte dura no ahora viene la parte del gobierno ahora viene qué es lo que va a hacer con el carbón qué es lo que va a hacer con el petróleo qué es lo que va a hacer con la educación qué es lo que va a hacer pues con todas las cosas con las que está comprometido en qué va a consistir su reforma constitucional ojo ojo él habló de una constituyente ojo eso no es simplemente que se le van a introducir reformas a la constitución actual que ya tiene tanto la pobrecita que ya ni se reconoce de lo que fue en sus orígenes pero ya va por ahí por alrededor de los 55 reformas la constitución bueno por eso pero 55 reformas del año 91 para acá qué horror y cada una es como de dos páginas o tres páginas porque como escriben de largo los constituyentes hoy en todo caso queridos amigos ahora ya pasó el momento pues del triunfo y los gritos y los aplausos y las carreras ahora a gobernar a gobernar le falta todavía mes y medio para llegar a la presidencia de la república que nos vaya contando cómo va a ser esto y que nos vaya diciendo la verdad si habla con el secretario de estado de los estados unidos y no menciona una palabra del narcotráfico a mí pues me extrañaría sobre toda consideración creo que ese fue el tema y el feedback que le hizo el secretario de estado lo normal es que cuente cuál fue el feedback qué le dijo pero pues se lo guarda no dice cuál fue la respuesta que obtuvo a sus planteamientos conversación entre los dos yo no sé si Petro ha hablado en inglés no tengo ni idea no alguna vez él escuchó una expresión y para decir muertos vivientes que es una serie él decía que era como los muertos vivientes no sé qué cosa dijo de igual que indique entonces pues a mí no entiende que está lejito del inglés eso no se le da muy bien entonces él aprendió debió aprendió el francés en bélgica pero de inglés poco entonces eso tuvo que ser a través de intérprete salvo que Blinken sea bilingüe y hable español lo que no es imposible pero entonces tendremos que estar a lo que dijo Petro porque Blinken no saldrá a decir no eso no fue lo que conversamos lo que conversamos fue otra cosa distinta eso se sabrá se sabrá con los hechos y estos queridos amigos eran temas y asuntos que tratábamos con ustedes al oído 8 de la mañana 2 minutos 2 minutos 2 minutos